Apenas se fue el presidente de Estados Unidos, continúan las obras en la emblemática plaza frente a la puerta de Brandeburgo. Hay que apresurarse, por la tarde parece que va a llover. Durante todo el día la puerta de Brandeburgo demostró ser el símbolo emblemático que es. Allí el discurso de Barack Obama fue lo más esperado de su visita. Alemania tenía expectativas muy elevadas. Los antecesores del presidente John Fitzgerald Kennedy y Ronald Reagan marcaron un hito en este histórico emplazamiento, algo que recordaba la canciller. Señor presidente, querido Barack, le doy la bienvenida a esta ciudad. Bienvenido a la puerta de Brandeburgo, a una visita entre amigos. Con el encanto que lo caracteriza, el presidente enseguida se ganó al público al quitarse el saco, algo comprensible, teniendo en cuenta las temperaturas de 30 grados. Hace calor y me siento tan bien que creo que me voy a quitar el saco. Y les invito a que hagan lo mismo. Entre amigos se puede ser más informal. Pero en su discurso, también se trataron los temas políticos esperados. El presidente estadounidense anunció una nueva iniciativa para el desarme nuclear. Podemos garantizar la seguridad de Estados Unidos y de nuestros aliados y mantener una política de disuasión contundente y creíble, incluso reduciendo en un tercio nuestras armas nucleares estratégicas. Quiero buscar un acuerdo con Rusia para superar las viejas posturas de la Guerra Fría. El público invitado está entusiasmado. Aunque algunos son más realistas a la hora de valorar su visita, el discurso no fue un gran éxito. Para mí ha sido como una visita a la suegra. Llega, dice algo agradable, le cuenta un par de cosas a la suegra, trae un par de regalos y se vuelve a marchar. A nivel de contenidos, cada uno puede hacerse su propia imagen. A mí me gustó verlo relajado. ¿Cómo se quitó el saco, su carisma? Creo que estuvo bien. El presidente estadounidense ya regresó a Estados Unidos. Allí, su discurso no centró la atención como en Berlín. LandarInamalcatoire 17 No ice lo satisitado. No ice lo satisitado. Sincronizaciónongasha